El concejal de servicios, Manuel Suárez, ha presentado los trabajos ya terminados por parte del área de electricidad del Ayuntamiento de Marchena, en la barriada de la Alameda, con la sustitución de su luminaria. Se trata de una actuación que viene a sumarse al proyecto de modernización de la iluminación del alumbrado en todo el municipio que se inició hace ya seis años. Por parte del Ayuntamiento de Marchena y desde la Concejalía de Servicios, en concreto con el servicio eléctrico, desde hace casi seis años ya, se lleva haciendo un plan de reestructuración de todo el alumbrado del pueblo por fases. ¿En qué consiste esta reestructuración? Pues en eliminar las antiguas luminarias, las antiguas farolas de vapor de sodio, que eran altamente contaminantes, por la nueva tecnología LED. Recordar que aparte de tener una iluminación más moderna, más limpia, sobre todo lo que es mucho más eficiente, ¿en qué se traduce esa eficiencia? Pues en un ahorro bastante en la factura de la luz. Entonces las inversiones que hacemos nosotros prácticamente se recuperan solo en pocos años en lo que te ahorras en la factura de la luz. Es al igual que en una casa, si cambiamos todas las lámparas a LED, notamos un ahorro importante en la factura de la luz, pues aquí en el Ayuntamiento igual. Lo que pasa es que se traduce en muchos más miles de euros y después pues así tenemos nosotros esos miles de euros para poder hacer otras cosas. Durante el estado de alarma, desde Citado Aria, se modificó la luminaria del polígono Camino Hondo y del de la Abadía, con una inversión de 30.000 euros. Hoy se presentan los trabajos terminados en la barriada de la Alameda con la sustitución de al menos 100 farolas y la inversión municipal de 40.000 euros. Durante el estado de alarma se aprovechó, ya que quiero recordar que los servicios municipales siguieron trabajando durante este estado de alarma, se aprovechó para cambiar las luminarias de los polígonos Camino Hondo y Polígono Industrial Abadía. Ahí se sustituyeron 200 unidades de luminarias a LED de 70 vatios y fue un coste para el Ayuntamiento de 30.000 euros. Ahora estamos terminando toda esta barriada de la Alameda, la cual nos encontramos hoy, y ya están terminadas todo lo que es el cambio de luminarias de vapor de sodio a LED en la calle. En total han sido 100 unidades las que se han cambiado aquí en esta zona, y han sido calle Guadalquivir, calle Corbone, calle Alameda, calle Guadaira, calle Ebro, calle Guadalete, calle Odiel, calle Guadalhorce, y plazas Fray Luis de Bolaño y calle Darro. Con estas medidas de sustitución de estas lámparas de vapor de sodio a las nuevas tecnologías LED, tenemos un ahorro energético en este barrio del 60%. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que vamos a pagar 60% menos de luz aquí en esta zona. Y además tenemos una mejora de iluminación del 30% de calidad lumínica aquí en este barrio. El coste total de la inversión en esta zona asciende a los 40.000 euros. Todas estas obras se han desempeñado también, además del servicio eléctrico, con licitaciones, con empresas locales de aquí de Marchena. Desde la Delegación de Servicios se muestra su satisfacción porque con esta reforma también desaparecerán los problemas de cortes en el suministro de electricidad al haberse cambiado los cuadros de luces. Aquí en la zona esta en concreto de la barriada de la Alameda, durante el invierno, ya que aquí contaban con la farola y los globos blancos, estos que tenían ya bastantes años, tenían bastantes problemas de cortes de luz, ya que la instalación eléctrica, con el tema de la humedad, el tema de la humedad y el agua, los vecinos sufrían muchos cortes de luz. Aquí se ha cambiado toda la instalación eléctrica del alumbrado público, con lo cual esos problemas que se tienen aquí en invierno desaparecen. Y así los vecinos no tendrán los problemas esos de cortes de luz que tenían el invierno pasado. En la barriada de Andalucía también se está trabajando en la sustitución de los cuadros de luz para evitar igualmente esos cortes en el suministro. Las siguientes luminarias a sustituir se localizan en la barriada de Ciudad Jardín, con un proyecto valorado en unos 15.000 euros. Actualmente también se está actuando en la barriada Andalucía, en la zona de Dolores y Barruri. En aquella zona también se están sustituyendo las luminarias a luminarias ley, los cuadros eléctricos, ya que pasaba también como en esta zona, que durante los inviernos, en la temporada de agua, había también cortes de luz y se están sustituyendo esos cuadros eléctricos para que no tengan problemas de cortes de luz los vecinos en aquella zona. Después, la siguiente inversión que vamos a hacer, que serán en unos meses, empezarán las obras de sustitución de todas las luminarias en la barriada Ciudad Jardín. En la barriada Ciudad Jardín se pondrán también luces de la nueva tecnología LED y con aspectos más modernos y con mejor iluminación para toda la zona aquella de las plazas interiores de la barriada de Ciudad Jardín. Esto tendría un coste de unos 15.000 euros. Todas las inversiones que se están haciendo y todas las que tenemos previstas en los próximos meses, se están haciendo con fondos propios del Ayuntamiento de Marchena.